El sabor del tamarindo Vela nena el tamarindo mi negra Vela nena el tamarindo y no te olvides de mi boca Vela nena el tamarindo mi negra Chucan en el tamarindo y verás que cosas sabrosas Vela nena el tamarindo mi negra No te olvides de probarlo porque te llevará la gloria Vela nena el tamarindo mi negra 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 Vela nena el tamarindo mi negra